Hola amigos, te llamo El Salvador. Encontré esto ahí en la refri de mi casa y pues no sé cuántos de ustedes recuerdan de esto, pero esto es muy típico aquí en El Salvador y a muchos nos trae recuerdos, a los que están en otros países también, a los que ya están adultos. Porque esto lo comprábamos congelado y lo andábamos ahí chupando, como decimos, hasta que se descongelaba, era bien rico, más cuando había época de calor. Esto se le llaman bolis, no sé si ustedes así los conocen o así los recuerdan. Este, para los que los conocen por otro nombre pueden ponerlo ahí en la descripción, en los comentarios. La verdad que ahorita me regalaron este, bueno, ahí en la refri lo encontré y pues voy a tomármelo ahorita. Muchas gracias por ver el video, si les gustó denle like, suscríbanse por favor. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto.